Mami Mami Si tu no me quieres dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tu no me quieres dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mi lo que me da rabia es eso Ya no sabes lo que sientes Que a mi lo que me da rabia es eso Ya no sabes lo que sientes Si tu me pagas con eso Ya ya no te doy mas de eso amor Si tu me pagas con eso Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentir Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentir Ayer tú dijiste mis tonterías, que acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mis tonterías, que acabaron con mi vida Y si tú me pagas con eso Que yo no te doy más de estompor si tú me pagas por eso Mami Que yo no te doy más de estompor Si no me das Que yo no te doy más de estompor Tú sabes Pero lo que doy mal es tu amor ¡Vamos! ¡El combo dominicano! Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo fue mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo fue mentira Y si tu me pagas con eso Que yo no te doy mal es tu amor Y si tu me pagas con eso Que yo no te doy mal es tu amor Y si tu me pagas con eso Que yo no te doy mal es tu amor Y si tu me pagas con eso Que yo no te doy mal es tu amor Sigo bailando así Con el combo Música Si tú me vas con eso Ya yo no te doy mal, es tu amor